Es decisivo pues lo que sucede esta semana con el tema de la Maxi, pero rápidamente vamos con nuestro compañero Nelson Sorto porque ya se ha iniciado con la incineración de esta droga. Nelson, adelante contigo. Muchas gracias Carolina Lanza, compañero del control principal de Hablecomoble, Televisión Digital. Bueno, ya esta droga es historia. Se está quemando la droga aquí en el campo o en el complejo de la policía militar del orden público. Teniente Rivera, pues ya hoy sí se está incinerando la droga. Así ha iniciado, en efecto, Fusina, en atención a una orden emanada por un juez, por el Instituto Nacional, está procediendo a la incineración de 719 kilos de cocaína y 900 libras de marihuana que fueron incautadas en diferentes operaciones realizadas en los sectores de la Mosquitia, en Colón y también en Francisco Morazán. Esta operación de incineración ha comenzado aproximadamente a las 9 y media de la mañana, es un proceso bastante largo y en este momento ya está finalizando cuando se ha incinerado esa droga. ¿Hay detenidos por esta droga? Así es, en algunas de las operaciones se reportaron detenidos para el caso en el decomiso de 60 kilos de cocaína que se efectuó el 24 de noviembre del 2019 en Puerto Castilla por personal de la Policía Antidrogas y miembros de la Fuerza Naval. Se detuvo a 23 personas que iban a bordo de la embarcación Champion Types. Asimismo también en el decomiso de 900 libras de marihuana que fue el 6 de junio del 2019, se detuvo a una persona. Bien, muchas gracias, Teniente Mario Rivera. Bueno, es historia esta droga ya aquí en el compromiso de la Policía Militar del Orden Público que se está quemando desde un proceso bastante largo. Bueno, es que era bastante esta droga hoy que se ha quemado. Por acá vamos a escuchar al oficial Molina de antidrogas de la Policía Nacional. La Policía Nacional. Repite la cantidad, señores, de que ha sido decomisada y que se está incinerando en este momento. Son un total de 719 kilogramos de cloridad de cocaína, de los cuales 595 es en operación ante la Policía Nacional. Las otras son de otras agencias dedicadas al combate contra la lucha contra el narcotráfico. Y las otras son 495 paquetes que son un total más o menos de 900 libras. Ya, su comisionado, pues esto ya es costumbre aquí en el complejo de la Policía Militar, cuando un juez de jurisdicción nacional, él atiende y da la orden para incinerar esta droga. Así es, es el juez de jurisdicción nacional, cumpliendo la petición de él, venimos todas las autoridades, tanto Policía Nacional, Policía Militar, Fuerzas Armadas, lo que es el Cuerpo de Bomberos, y todas las autoridades para que den fe de que lo incautado y lo que estaba en almacén de evidencias es lo que se está ahorita incinerando. Muchas gracias al subcomisionado Molina de Antidroga de la Policía Nacional. Con este informe, compañeros, retornamos con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Muchas gracias, es un sorteo inmediatamente.